Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, ¿por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor. Señor, Señor, hoy tu nombre es más que palabras, es tu voz que hoy resuena en mi interior y me habla en el silencio, ¿qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor. ¡Gracias!